Ya, como iba diciendo, la cosa era, ¿en qué estado me encontraba? El volumen específico, o sea, acá era mayor que el vapor, ¿no? Como era mayor, era vapor recalentado, ¿no? Iba a tabla de vapor recalentado, y ese valor de 0,94, ¿en dónde se encontraba? Se encontraba en esta mitad acá, ¿no? Entonces, la temperatura debía, lo que voy a hacer es voy a interpolar. O sea, la temperatura se encuentra en este rango de acá, ¿no? Y, por lo tanto, la entalpía se encuentra en este rango de acá, ¿no? Así que esto colquemos de color, si quieren verlo así, celeste, ¿no? Ahora, acá tiramos de vuelta la flecha. Solamente que ahora va a ir para arriba, ¿no? Bueno, ¿dónde está? De vuelta, dibujar. Ya, de acá, de este valor de acá, debo interpolar, porque se encuentra en un valor medio. Y esto va a ir, ¿hasta dónde? Hasta la parte de acá, que voy a sacar una temperatura que se encuentra en este rango de acá, ¿no? Desmole acá un poco más de grosor, a 3 más o menos. Y, bueno, empecemos a interpolar. ¿Cómo interpolo? Más o menos así, ¿no? Ya lo hicimos en un video, pero agarro esto y, si quieren, coloquemos acá, ¿ya, no? En la parte de acá, coloquemos interpolación, ¿no? Interpolación. En la interpolación, ¿qué voy a interpolar? Voy a interpolar lo que es la temperatura con la presión. Bien, entonces, lo que coloco acá, más o menos, si quieren verlo, de este punto, es el volumen específico, ¿no? Acá colocamos lo siguiente. Colocamos el valor del volumen específico y colocamos las unidades. Se encuentra esto en metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? A ver, esas unidades de acá las voy a copiar y voy a tratar de colocarla acá, ¿ya? Ya, lo siguiente que voy a interpolar, voy a interpolar lo que es la temperatura, ¿no? Como pueden ver acá en esa tabla, con estos dos valores de acá que tengo, voy a encontrar lo que es esta temperatura acá, que se encuentra más o menos por acá, ¿ya, no? Que tengo acá, 760 y, aparte, 871. Entonces, coloco acá, 7, coloco acá temperatura y eso está en grado sentido, ¿no? Ahora, comencemos. El primer valor de acá, lo que tengo acá es 0,83 o 0,863. Coloco este valor acá, 0,863. ¿De cuánta es su temperatura con este volumen específico? Si me fijo, la temperatura de este volumen específico era de 760, ¿no? Entonces, coloco acá 760. Ahora, coloquemos el siguiente valor, ¿de cuánto era? El valor de acá, que se encuentra de 0,957. Coloquemos acá, 0,957. ¿De cuánta es su temperatura? Su temperatura, esto va a ser de 871. Coloquemos acá, 871. Ahora, coloquemos el volumen específico que tengo. ¿De cuánto es el que quiero interpolar? De 0,9456. Es de este valor acá. Esto, por si acaso no lo conozco, es una letra X. Eso debo encontrarlo mediante una interpolación. Así que X es igual a la temperatura final, ¿no? Y de cuánto es. Para ese motivo, agarro la calculadora que tengo acá. Esta ploma, aprieto acá el botón que dice Mode. Y voy a ir al botón que es Start, que sería el 3. Acá voy a buscar la variable A más B, X, que sería el número 2. Acá me sale un cuadro de X y Y, como lo tengo acá. En la parte de X que voy a colocar, el volumen específico. En la parte de Y voy a colocar lo que es la temperatura. Coloco acá 0.863. Y acá coloco 0,957. Son los volúmenes específicos. Acá coloco la temperatura. 760. 871. Ahora aprieto el botón acá que dice AC. Y coloco ahora el volumen específico del cual yo quiero interpolar. Que sería el 0,9456. Apreto ahora el botón acá, Shift. Apreto 1. Y acá me sale esta 5 opción. Voy a buscar la opción que dice REC, el número 5. Coloco acá el número 5. Y voy a buscar lo que se encuentra esta Y intermedio. Una Y con su gorrita que sería acá, el número 5. Apreto el 5 de vuelta. Y aprieto lo que es igual. ¿Y de cuánto es la temperatura de cuál estoy interpolando? 857,5. Coloco acá 857.5 grados centígrados. De esta manera ya interpolé lo que es la temperatura final. Coloco acá que la temperatura 2 va a ser de ese valor. La T2 es igual a 857,5 grados centígrados. Esto lo estoy sacando mediante una interpolación. Y ahora hago lo mismo para lo que es la entalpía. ¿Hasta acá se entendió cómo se interpola? ¿Alguien no sabe interpolar? ¿Quiere que lo explique de vuelta? No sé si se entendió. Aparte hay video. En el video está más que... Ah, igual en el video. Igual les subí un video cómo interpolar paso por paso, ¿no? Ahora, ¿cómo hago acá para interpolar la entalpía? Sin necesidad de hacer de vuelta, lo que hago es acá, voy a tabla. Y como pueden ver, lo que voy a hacer, ingreso a la calculadora, tal como la encuentro, aprieto el botón AC, aprieto Shift, aprieto 1 y aprieto la opción que dice Data, el número 2. Ahora, acá me sale ya el cuadro que tenía. Lo que voy a hacer ahora, acá tengo lo que es volumen específico en X. Lo que voy a hacer en Y, voy a cambiar, ya no voy a buscar temperatura, ahora voy a buscar lo que es netamente entalpía. Acá coloco 662, perdón, 669,2, ¿no? Después coloco acá 1031.5. Con estos dos, lo que hago es lo siguiente, aprieto AC y voy a ver de cuánto es lo que quiero interpolar. Yo quiero interpolar para un volumen específico de 0,9456, aprieto Shift, aprieto 1, aprieto 5, aprieto 5 y le doy igual. Entonces, la entalpía, ¿cuánto va a ser? 1023,94. Coloco acá el 1023.94. Las unidades de estos son kilocalorías sobre kilorán. Estas unidades, las voy a copiar y las coloco en la parte de acá, ya no. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es encontrar lo que es la energía interna. Con estos que tengo acá, voy a encontrar la energía interna, ¿no? ¿Y eso cómo lo encuentro? Mediante la definición de la entalpía. Con esta formulita acá, ya no. Con esta fórmula, lo que hago es reemplazarla y encuentro la energía interna final. Y después, todo es netamente fórmula a fórmula. Coloco acá que la energía interna 2, a ver. La energía interna 2 es igual a este valor de acá. Y ahora lo que hago es reemplazar, ¿no? A esta fórmula voy a empezar a reemplazarla, ¿no? ¿De cuánto es acá el valor de la entalpía? 1023.94. La presión, su valor de la presión va a ser de 5.62. El volumen específico, ¿de cuánto va a ser? 0.9456. Ahora, con eso, si ustedes meten, por favor, a su calculadora, ¿cuánto les sale? Si lo pueden calcular, por favor. ¿No? Sale, sale, sale. Ya lo estoy sacando, ¿ya? Ya. 899.48. Muy bien, gracias. Esto, la unidad de base en kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Sí, sí, eso sale. Perfecto, gracias. Entonces, esto acá, coloco acá. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, tengo acá la energía interna. Como me pide, ¿qué me pedía? Me pedía la temperatura final, ya la encontré. ¿Cuál es la temperatura final? 857.5. Esto es lo que me pedía primero, temperatura. Así que esto acá lo voy a colocar en cuadradito. Le quito ahora el relleno. Sin relleno. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es encontrar el calor y el trabajo. Así que encontremos. Entonces, esto acá lo voy a copiar y coloquemos acá, calculando el trabajo, ¿no? Calculando el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Con qué fórmula encuentro el trabajo? Dijimos que siempre que existe resorte, ocupo la fórmula que se encuentra en la parte de acá. Con esta fórmula voy a encontrar lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, esta fórmula acá la voy a reemplazar en la parte de acá. Y empezamos a calcular, ¿no? Trabajo es igual a esto. Ahora lo que hago es netamente reemplazar, ¿no? A ver, esto acá. Y reemplacemos. ¿De cuánto es la presión 2? La presión 2 es 5.62. Multiplicado por el volumen 2. ¿De cuánto es el volumen 2? 0.6. Presión 1, ¿de cuánto es la presión 1? 2.81. Volumen 1, 0.5. Entonces, colocamos acá lo que es 2.81 multiplicado por 0.5. 0.5. Ahora, si ustedes quieren colocar todas las unidades así como se deben, coloquémoslo para que vean que sale. La unidad de esto de la presión era kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Colocamos acá centímetro cuadrado. Ahora, ¿el volumen de cuánto es su unidad? El volumen de su unidad era metros cúbicos, ¿no? Coloquemos acá, si quieren ustedes, metros cúbicos, ¿no? Este factor de conversión, ¿cuál es su unidad? Su unidad se encontraba por la parte de acá. Este día es la cuarta, era centímetro cuadrado sobre metro, 4.27 kilogramos fuerza por metro sobre kilocalorías. Si quieren esas unidades, las voy a copiar. Y la colocamos en esta parte de acá, para que vean de dónde nace, ¿no? Ahora, esto acá lo coloco por acá. Y comenzamos a simplificar las unidades, ¿no? La unidad acá va a comenzar a desaparecer, ¿no? Kilogramos fuerza acá se va a ir con qué? Con kilogramos fuerza que se encuentra en la parte de acá. ¿Qué más se va? Centímetros cuadrados de acá se va con qué? Se va con los centímetros cuadrados de acá arriba. Ahora, estos metros cúbicos de acá, este metro cúbico acá se va a desaparecer. ¿Con qué? Tengo acá metros cuadrados por metro, me sale metro cúbico. Acá este metro cuadrado, con este metro sería metro cúbico y se simplifica. Entonces, ¿qué me queda? Me queda kilocalorías. Entonces, digo lo siguiente. Digo que el trabajo de 1 a 2, ¿de cuánto va a ser? Si lo pueden calcular. 23,03. 0,3. Eso sale kilocalorías, ¿no? Este es el trabajo que han encontrado, ¿no? Ahora calculemos el calor de 1. Este trabajo acá lo voy a encuadrar con este cuadradito acá. Este trabajo, muy bien. Me pide ahora lo que es el calor. ¿Cómo encuentro el calor? Aplicando la primera ley de la termodinámica, ¿no? La primera ley me decía lo siguiente, más o menos. Donde se encuentra la primera ley. Se encuentra en la parte de acá. Calor total menos trabajo total es igual a la variación de energía interna total, ¿no? Con esta fórmula acá la voy a reemplazar en la parte de acá. Y coloquemos acá la primera ley de la termodinámica, ¿no? Esto de acá lo voy a colocar más o menos por la parte de acá. Y colocamos primera ley. Primera ley del sistema cerrado. Así que ese punto es. De esta fórmula acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar lo que es el trabajo. Bueno, el calor. Ese trabajo que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. Entonces, el trabajo acá desaparece y pasa acá con trabajo positivo. Esta variación de energía interna, ¿qué es igual? Es igual a la masa multiplicada por la variación de energía interna. Entonces, sería energía interna final menos energía interna inicial, ¿no? Coloco acá energía interna final menos energía interna inicial, que sería número uno. Y ahora lo que hago es reemplazar los datos y obtengo lo que es el calor. El calor transmitido o el calor del proceso, ¿no? Y comienzo a ver esto acá, lo coloco acá, esto por acá. ¿Y de cuánto es la masa? La masa tiene un valor de cuánto? De 0,6345 kilogramos. Entonces, esta masa la coloco en la parte de acá. Ahora, lo siguiente. Energía interna, ¿de cuánto es? Tiene un valor. 899,48 kilocalorías sobre kilogramos. Esto lo pongo en la parte de acá. Menos energía interna número uno. ¿Esto de cuánto es? Es de un valor que lo encuentro en la parte de acá. 635,143. Lo pongo en la parte de acá. Más el trabajo. ¿De cuánto es el trabajo? 23.03. Esto lo coloco en la parte de acá. Y coloquemos la unidad. Esto es kilocalorías. Ahora, energía interna es kilocalorías sobre kilogramos. Coloco esto por acá. Coloco. Acá coloco las unidades. Kilocalorías sobre kilogramos. De acá se ve lo que son kilogramos con kilogramos. ¿Y qué me queda? Kilocalorías. Esto desaparece y esto desaparece. Si usted, por favor, lo puede meter a su calculadora. ¿Cuánto le sale esto? 190,75. Ya, gracias. 190.75 unidades son kilocalorías. Y, bueno, veamos a ver si salió o no salió lo que tenía este examen virtual. Esto lo coloco acá. Esto lo coloco más o menos por acá. Y, bueno, ¿qué teníamos acá? Inciso A. 857,545986. ¿De cuánto era la temperatura que sacamos? 857. Entonces, ¿qué inciso era acá? Inciso A. Veamos ahora lo que es el caso del trabajo. El trabajo, ¿cuánto salía? 23. ¿Cuánto saqué el trabajo? 23.03. Es cercano por decimales. Sí, ¿no? Veamos ahora el caso del calor. 190.7. ¿Cuánto saqué? 190.75. Entonces, como pueden ver, así fue lo que resolvíamos ese tipo de examen acá. Que era el más sencillo, ¿no? Pero existe otra forma de cómo plantearlo cuando me pide presión final. Eso lo vamos a ver ahorita. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre este modelo? ¿Alguna duda? Este es el modelo más fácil con Resorten. Ahorita sigue el modelo más complicado con Resorten, ¿no? Todo es claro. Ya. Pasemos entonces a este modelo. Que era el modelo más complicado. Este modelo acá fue el semestre 2-2020, ¿no? Y lo repitió acá, similar, ¿no? Este otro modelo, Antihuita, ¿no? Que se encuentra acá, ¿no? Tal cual. Entonces, lo tengo en la parte de acá. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago es, debo leer e interpretar lo que tiene. Y veamos qué dice acá. Como pueden ver acá, ya me da Resorten. O sea, que automáticamente no es necesario interpretarlo. Yo digo, como me dio el gráfico con Resorten, coloco Resorten, ¿no? Si lo veo, el examen de arriba, ¿no? Porque ya me lo dio en la parte de acá. Ahora veamos qué dice el enunciado. Me dice lo siguiente. Un cilindro con pistón contiene 7 libras de agua. A una presión de 150 kilogramos fuerzas, kilogramos, bueno, libras fuerzas sobre pulgada cuadrada. Y una calidad de 75%. Como pueden ver, acá me está dando lo que es unidades inglesas, ¿no? Otro sistema unidad. Pero me dice que de cuánto va a ser la masa de 7 libras. Esta es la masa, ¿no? ¿Qué más me dice? Que la presión va a ser de 150 libras fuerzas sobre pulgada, ¿no? ¿Qué más me dice? Me dice una calidad de 75%. La calidad va a ser del 75% de color verde. ¿Qué más me dice? El resorte está retenido por un... Bueno, el émbolo está retenido por un resorte. De modo que cuando el volumen es cero, el resorte está totalmente extendido, ¿no? Después, ¿qué me dice? La fuerza del resorte es proporcional a su desplazamiento. Claramente, siempre la fuerza con un resorte es directamente proporcional al desplazamiento. ¿Qué más me dice? El peso del émbolo puede ser despreciable. De una manera que la fuerza del resorte está exactamente equilibrada por la fuerza ejercida por la presión del agua, ¿no? Bueno, no tengo palabras nada más. Entonces, ¿qué es lo que me dijo esto? Que cuando este émbolo se encuentra acá abajo... Muchos compañeros ríos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué me decía? Que cuando este émbolo se encontraba acá abajo, el volumen era cero, ¿no? Entonces, eso fue de mucha significancia casi, ¿no? Entonces, lo coloquemos tal como se encuentra acá arriba. Y veamos qué más me dice acá, ¿no? Después me dice, se transfiere calor al agua hasta que su volumen sea 140% del volumen inicial. Es decir, yo voy a comenzar a calentar hasta que tenga un volumen de 140% del inicial, ¿no? Lo que hago es lo siguiente. Coloco acá que se va a comenzar a calentar lo que es esto, este cilindro con resorte. Lo coloco acá más o menos que se calienta positivo. Y veamos sacando los datos. ¿Qué tengo acá ahora? En el estado inicial, tengo lo que es la presión. La presión 1, ¿de cuánto va a ser? 150 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces, coloco esta presión en la parte de acá. ¿Qué más tengo aparte? Aparte tengo lo siguiente. Lo que es la calidad. La calidad va a ser del 75%. Coloco acá la calidad. La calidad es igual al 75%. Y ahora me dice lo siguiente. Me dice que la masa de cuánto va a ser contiene 7 libras de agua. Entonces, digo acá lo siguiente. La masa va a ser de 7 libras. La masa de esto es igual a 7 libras. 7, L, B, A. Y nada más, lo que tengo es unidades inglesas. ¿Qué tengo el estado final? Me dice un montón de cosas. Se transfiere calor al agua hasta que su volumen sea 140% del volumen inicial. ¿Y cómo sería esto? Lo que han pasado economía con la ingeniera Montoya, más o menos. Siempre que dice que el volumen va a ser 140%, o sea, es como lógica. Acá no hay nada de cálculo. Digo acá que el volumen 2 es igual a qué? El volumen 2 va a ser igual a 1,40 del volumen inicial, ¿no? Entonces, acá lo que hago es colocar de a 1. Coloco lo siguiente. 1,40 multiplicado por el volumen inicial, ¿no? Y el volumen inicial es el volumen número 1. Entonces, esto lo coloco acá. Y ahora, nada más. A ver, esto acá. Esto, volumen número 1. Y bueno, hasta acá lo que hice fue interpretar. A partir de ahora va a ser manejo de tabla. Y recién vamos a ocupar la ley de Hock, ¿no? Pero hasta acá, ¿alguna duda que tengan sobre eso? Creo que no. Así que empecemos. Lo que hacemos acá para hacer rápidamente este modelo, lo siguiente. ¿Qué tengo acá de presión número 1? La presión número 1 es igual a un valor. Este valor va a ser de 150 libras de fuerza sobre pulgada cuadrada. Coloco acá 150, la unidad libras de fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? Coloquemos acá libras de fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? A ver esto acá. Esto es pulgada cuadrada. ¿Qué más tengo aparte? Tengo la calidad y la masa. Coloco acá lo que es calidad. La calidad es igual al 75%, ¿no? 75% Como la calidad es 75%, coloco acá lo que es 0.75, ¿no? Y lo siguiente, ¿qué más tengo? Tengo lo que es la masa. ¿La masa de cuánto es? Entonces, la masa va a ser igual a 5 libras, ¿no? Colocamos acá que la masa es igual a un valor de 7 libras, ¿no? Entonces, colocamos acá 7LB. Entonces, ¿qué hago acá? Acá son unidades inglesas. Lo que debo hacer es convertir las unidades o trabajar con el sistema inglés, que por lo general siempre es bueno convertir, ¿no? No trabajar, ¿no? Bueno, entonces, para eso van a ir ustedes al formulario que les preparé. En el formulario acá que les puse en el Classroom, en la parte de acá abajo, se encuentran las conversiones. Yo sé que un libra, una libra es igual a 0,454 kilogramos, ¿no? Entonces, aplico eso. Digo acá lo siguiente. Acá digo que una libra es igual a ese valor. Una libra es igual a 0,454, ¿no? O 4, a ver, ¿cuatrocientos cuánto? No, acá no. Estaba en la parte del formulario. 454, ¿no? Entonces, coloquemos acá 454. Esto es kilogramos, ¿no? Y si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto sale eso? Salen 3,178. 178, gracias. Esto me sale kilogramos, ¿no? Bueno, la pregunta es ahora, ¿en qué me encuentro? ¿En qué estado termodinámico? Si la mezcla acá, si me da la calidad de 0,75, automáticamente la calidad sería de, bueno, el estado sería automáticamente mezcla, ¿no? Como me da la calidad, el estado sería de mezcla, porque la calidad se encuentra entre 0 a 1. Entonces, esto acá lo coloco con rojo. Y ahora ingreso con la presión de 150 quilos, libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Si ustedes pueden ver acá su tabla, en la tabla acá, la presión de 150, esta parte, encuentro la presión en unidades inglesas. Toda esta parte es unidades inglesas. Toda esta parte es, libramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, busquemos en esta columna acá de cuánto va a ser 150. Si busco, busco 150, la parte acá, ¿de cuánto sería la presión en unidades normales? En unidades normales sería 10,55 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, coloco que 150 es igual a 10,55, ¿no? En la parte de acá, lo que hago es lo siguiente. Digo que esto va a ser igual a 10,55. Y ahora coloco acá kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Colocamos acá kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Entonces, ingresando con esta presión de acá, voy a sacar lo que es la temperatura. La temperatura 1, cuando me encuentro en mezcla, es igual a la temperatura de saturación. Coloco acá que la temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación, ¿no? Es igual a la T de saturación. Y aparte voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, ¿no? Coloco acá volumen específico del líquido y aparte volumen específico del vapor, ¿no? Si ustedes pueden ir, por favor, sacando. Colocamos más rápido. Ahora saco energía interna del líquido y energía interna del vapor, ¿no? Colocamos acá energía interna del líquido y energía interna del vapor, ¿no? Entonces, ingreso con 10,55 a la tabla, ¿no? Ingreso acá a tabla y de cuánto es la temperatura de saturación. Va a ser de 181,36. Entonces, coloco acá 181,36. Acá colocamos 181,36 grados centígrados, ¿no? Ahora colocamos energía interna, perdón, volumen específico del líquido y vapor, ¿no? Que lo encuentro en esa parte acá. Del líquido va a ser de 0,001129. Del vapor va a ser de 0,188. Esto lo voy a colocar de color plomo. Y ahora coloco esto en la diapositiva. Que se encuentra este valor de 0,001129. Del vapor era creo que 0,188, ¿no? Ahora vemos energía interna de cuánto es. Si veo acá energía interna, se encuentra en esta columna acá. Coloquemos de color, no sé, lila. Se puede ver más. Es de 183,35617, clavado, ¿no? Entonces, eso lo coloco en la diapositiva. 183,35617,0. Entonces, lo que hago ahora es colocar las unidades, ¿no? Y esto va a estar más o menos por acá. Las unidades, esto va a ser metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Entonces, de acá, de esta parte, voy a copiar las unidades para no hacer la vuelta. Y lo colocamos en este lado acá. Esto es metros cúbicos. Esto es metros cúbicos. Esto es kilogramos. Kilocalorías sobre kilogramos. Más o menos. Kilocalorías sobre kilogramos. Y esto es kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Ahora lo que hago es reemplazar, ¿no? Reemplazo los datos. Acá ingresé compresión y saqué todas estas variables, ¿no? Por ese caso. Ya. Ahora lo que hago es reemplazar y encontrar lo que es el volumen específico y energía interna. Como es mezcla, ¿qué es lo que hago? Ingreso al formulario que tengo acá. Y voy a ocupar lo que es esta fórmula acá. Esta fórmula la voy a copiar y la voy a reemplazar en la parte de acá. Más abajo, más abajo. En esta parte de acá. Entonces, la fórmula la coloco más o menos por acá. Y color rojo. Y ahora voy a comenzar a rellenar. Esto acá lo voy a colocar. Y comencemos. ¿De cuánto es la calidad? La calidad es de 0,75. Coloco acá. La calidad es 0,75 multiplicado por el vapor. ¿De cuánto es el volumen específico del vapor? Esto es de 0,188. Más uno menos calidad. ¿De cuánto es la calidad acá? La calidad 0,75. Y volumen específico del líquido. Esto tiene un valor de 0,001129. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular. ¿De cuánto es el volumen específico del número 1? Ya está mientras voy a hacer esto acá. Energía interna lo mismo, ¿no? Energía interna. Vamos a ponerse acá a reemplazar. Si pueden ir calculando. Energía interna 1, acá es igual a energía interna del vapor. Acá es igual a energía interna del líquido. Y reemplazo. ¿Cuánto sale por fuera acá? ¿Se lo pueden calcular? 0,143. ¿1,143? Ya. ¿Un decimal más, por favor, para que hagamos con 4? 0,141,2. Ah, 141,2. Ya, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Las unidades. Metros cúbicos sobre kilogramos. Coloco acá. Y ahora lo que hago es, acá lo que hago es reemplazar. Esto acá lo voy a copiar. Y reemplazo las unidades. Esto lo coloco de color negro. Y reemplacemos. Lo mismo. Calidad de cuánto es? 0,75. Multiplicado energía interna del vapor, ¿de cuánto es? 617.0. 1 menos calidad. Calidad es igual a 0,75. Energía interna del líquido, ¿de cuánto es? Esto es igual a 183.35. Si ustedes meten todo eso en su calculadora, le sale lo que es un valor. ¿Y esto cuánto le sale? 208.5.875. 5.875. 5. Ya. Estas las unidades son kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Colocamos acá. A ver, las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, hasta acá, ¿qué hicimos? Algo, manejo de tablas, sumamente sencillo. Pasemos a lo que es la masa. O perdón, el volumen. ¿Cómo calculo acá el volumen? El volumen de acá calculo con la fórmula, ¿no? Si tengo acá masa y tengo aparte volumen específico, la fórmula para calcular el volumen sería cuál. Si veo acá arriba, encuentro con esa fórmula. Volumen total es igual a masa sobre volumen específico, ¿no? Entonces, esto completo en la parte de acá. Como pueden ver hasta acá, es lo mismo que hacíamos cada yugantía. Lo mismo, lo mismo, se repite. A partir del estado 2, comienza lo nuevo acá. Colocamos acá que este es el volumen número 1. Este es el volumen número 1. Es igual a la masa multiplicada por el volumen específico número 1. Que se encuentra en esta parte de acá. Ahora lo que hacemos es reemplazar. Esto acá lo coloco de color rojo. Y reemplacemos, ¿no? El volumen total número 1 es igual a la masa. ¿De cuánto es la masa? 3,178 kilogramos. ¿De cuánto es el volumen específico? 0,1412 metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Y si ustedes lo meten a su calculadora, ¿acá qué se va? Acá se ve lo que son unidades. ¿Kilogramos con qué? Con kilogramos. ¿Y qué me queda? Metros cúbicos, ¿no? Y si ustedes meten esto, ¿de cuánto les sale acá el volumen? 0,4487. 4,487, ¿no? Eso, la unidad va a ser metros cúbicos, ¿no? Y bueno, hasta acá, sumamente sencillo, nada complicado. Pasemos a lo siguiente, que es lo que ahora voy a ir al estado número 2. ¿Qué tengo el estado número 2? Del estado número 2, acá tengo lo siguiente. Si ustedes pueden ver, ¿qué me pedí acá el inciso A? Calcule la presión final. Ahora, ¿cómo encuentro la presión? Si el modelo anterior acá, este modelo acá de arriba que hicimos, ya me daba presión y me daba volumen. En este caso acá, ¿qué es lo que me da? Solamente me da una condición para que calcule el volumen, pero no me da presión. Así que acá comienza lo divertido. Debo comenzar a jugar con la fórmula, fórmula, para encontrar lo que es el volumen, nada más, ¿no? Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Comienzo el estado 2 y acá lo que hago es colocar, voy a colocar en la parte de acá, esto acá lo voy a copiar. Y coloquemos que el volumen 2 es igual al volumen 1 por 1,4. ¿De cuánto acá es el volumen 1? La pregunta es, ¿esto es igual? Bueno, esto acá lo voy a copiar más o menos y lo voy a colocar en la parte de acá. El volumen 1 tiene un valor. El que sacamos acá, 0,4487 metros cúbicos. Esto lo voy a colocar en la parte de acá. Ahora lo siguiente. Acá era la condición, lo coloco de color azul y tengo acá el volumen total. Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro el volumen específico acá? Si yo sé que el volumen específico es igual a volumen sobre masa, entonces, para eso voy a ir a la fórmula acá. Esta fórmula me decía que el volumen específico era igual a volumen total sobre masa. Entonces, esto lo coloco en la parte de acá. Acá coloco que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Ahora la pregunta es, ¿de cuánto es la masa acá? O sea, en el sistema cerrado la masa dijimos que permanece constante, ¿no? El volumen total es esto acá. O bueno, si pueden, por favor, calcular acá. ¿De cuánto sale? 1,4 por este volumen. 1,4 por este volumen total es 1,4 por este volumen total es 1,4 por este volumen total. Acá es el volumen 2. La pregunta es, ¿tiene lógica o no tiene lógica? Se supone que voy a calentar acá. Tiene que aumentar lo que es el volumen, al igual que tiene que aumentar lo que es la presión. Entonces, lo que hago ahora es lo siguiente. ¿De cuánto acá es la masa? La masa tiene un valor. Si voy acá, la masa era de 3,178 kilogramos. Esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Ahora, esto acá, ¿cuánto le sale, por favor, si lo pueden calcular? 0,1976. 0,1976, ¿no? Las unidades de estos son metros cúbicos sobre kilogramos. Este es el volumen específico, ¿no? Ahora, de acá, la pregunta es, ¿cómo encuentro la presión, digamos? Ya hasta acá no existe nada más que pueda hacer. Yo hice todo lo que podía, ¿no? La pregunta, ¿cómo encuentro la presión? Porque para decir un estado termodinámico, yo necesito lo que son dos propiedades intensivas o dos propiedades que no dependan de nada. Dos variables independientes, ¿no? ¿Cómo encontraría la presión acá? Y acá recién recuerdo la ley de Hock, ¿no? Debo calcular la presión 2. ¿Y cómo calculo la presión 2? Entonces, recién, si ustedes se fijan, el formulario que se encuentra en la parte de acá. Yo le puse en la parte de acá abajo, en la página 3, lo que son las casi fórmulas, ¿no? La fuerza es igual a la constante por desplazamiento. Y el volumen es igual al área que tiene este émbolo sobre la altura o la longitud que tiene eso. De este punto a este punto es su altura o longitud, ¿no? Entonces, con esas fórmulas voy a comenzar a jugar, ¿no? Así que a la parte de acá comencemos. ¿Qué es lo que digo acá primeramente? Yo sé primeramente acá de cuánto, o bueno, no sé, ¿no? Pero voy a colocar acá, ¿no? Del punto acá, de este punto acá abajo, sería mi nivel de referencia, ¿no? De este punto hasta dónde? De este punto hasta acá, ¿qué sería? Sería para mí la altura número 1 o la X número 1. Coloco acá, X número 1. De este punto abajo al punto acá. Ahora, ¿qué más coloco? De este punto acá abajo, ¿hasta dónde? Me voy a ir ahora a lo siguiente. Al estado número 12, ¿no? Hasta más o menos por acá, ¿qué sería? Esto sería, de este punto a este punto, el desplazamiento o la altura número 2 o la X 2, ¿no? Coloco acá el desplazamiento o la altura 2, ¿no? Y la pregunta, Erwin, ¿cómo sabes que eso es la X? Porque X es igual a desplazamiento. ¿Y qué decía la parte de acá, más o menos? Cuando el volumen es cero, el resorte está completamente extendido, ¿no? Claramente me decía eso, esto lo coloco de color lida. Me decía cuando este volumen de acá era cero, el resorte estaba extendido. Entonces, de este volumen cero hasta acá, ¿qué es lo que hubo? Hubo un desplazamiento 1. Del volumen cero acá hasta acá arriba, ¿qué hubo? Hubo un desplazamiento número 2 o X 2, que sería la altura, ¿no? Y ahora comencemos. ¿Qué más tengo aparte? Ya tengo esto, pero esto no me sirve. Veamos qué es lo que puedo sacar. Y acá digo, ¿a qué es igual el volumen? Para eso, a las fórmulas de acá arriba, ¿se acuerdan que dijimos que el volumen a queda igual? Era igual al área por la altura, ¿no? Entonces, esto de acá, esta formulita la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá, ¿no? Colocamos que el volumen es igual al área por la longitud. En este caso, no hay longitud. ¿Qué sería acá? Tendría yo lo que es la altura o el desplazamiento, esta X. Volumen es igual al área, ¿no? ¿Y cuál es el área? Bueno, el área, por si acaso, es esto acá, ¿no? Este área de este punto a este punto. Y esto voy a colocar de línea color azul, si quieren verlo así, ¿no? Entonces, de esta fórmula acá, ¿qué es lo que voy a hacer? No conozco lo que es X1, tampoco conozco lo que es X2. Entonces, de este volumen de acá, lo que voy a hacer es voy a despejar la X. Coloquemos de color negro y empecemos a despejar, ¿no? ¿Cómo sería esto? Si yo empiezo a despejar, la X queda acá y lo siguiente. Esa área que se encuentra ahí, ¿cómo pasaría? La X es igual al volumen, ¿sobre qué? Sobre el área, ¿no? Ya sí. Entonces, podemos saber que la X es igual a volumen sobre área. De acá lo que hicimos fue solamente despejar, ¿no? Ahora lo siguiente, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ya tengo eso. X es igual a volumen sobre área. Así que de acá coloco lo que es una flecha para llegar. Y esto más o menos por acá. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hago? Tengo esta fórmula. Bueno, ¿me sirve algo? Todavía no. Pasemos a lo siguiente. Dijimos que vamos a aplicar acá la ley de Hock. ¿Y qué me decía la ley de Hock? Que la fuerza era igual a la constante por el desplazamiento, ¿no? Y ahora vayamos acá. Esta fórmula acá que se encuentra en la parte de acá. Que la fuerza era igual a la constante por el desplazamiento, ¿no? La coloco en la parte de acá. Fuerza es igual a constante por desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que más o menos debía hacer, ¿no? Coloquemos acá. Esto lo coloco acá de tamaño, bueno, de color rojo. Entonces, de esta fórmula acá, ¿qué es lo que voy a hacer? La constante acá, dijimos que una constante se repite. La constante es una constante cualquiera. La constante inicial es igual a la constante final. Entonces, de acá, si quieren verlo, esta constante voy a hacer lo que es despejarle, ¿no? Y hago lo siguiente. ¿Cómo sería si despejo la constante? La constante va a ser igual a la fuerza sobre el desplazamiento, ¿no? Comienzo acá. La constante es igual a fuerza sobre el desplazamiento. Coloco en la parte de acá, ¿qué es? Esto es fuerza sobre desplazamiento. Nada más, ¿no? Solamente estoy despejando. Esta constante, coloco acá de color rojo, si quieren verlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? De acá tiro una flecha. De acá lo que hice solamente fue despejar, ¿no? Despejé eso. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Voy a comenzar a jugar ahora. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿A qué es igual la presión? La presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Entonces, tengo esta fórmula acá. Que la presión es igual a fuerza sobre el área. Esta fórmula la voy a colocar en la parte de acá. Presión fuerza sobre área. Ahora, ¿qué es lo que hago? La pregunta es, ¿debo despejar de esta fórmula acá? Voy a despejar lo que es la fuerza. ¿Por qué? Porque acá me dice que la constante es igual a fuerza sobre el desplazamiento. ¿Tengo presión? No tengo, pero tengo inicial, ¿no? Así que voy a comenzar a despejar. Esto lo coloco de color negro. Y de acá voy a despejar lo que es esta fuerza. Esta fuerza acá la voy a despejar, ¿no? Y solamente despeje, ¿no? Entonces, de acá, como quieren verlo. Y comienzo acá. ¿Cómo sería esto? El área que está acá dividiendo pasa al otro lado, ¿a qué? A multiplicar, ¿no? Entonces, coloco en la parte de acá. A ver, es la fuerza es igual a qué? Es igual a la presión por el área, ¿no? Lo que hice fue despejar lo que es el valor de esta fuerza. Nada más. Entonces, la pregunta es, casi está más sencilla acá. La fuerza es igual a la presión por el área. ¿Qué es lo que hago ahora? Como la constante es una constante cualquiera, lo que hago es decir lo siguiente. La constante 1 es igual a la constante 2. Y, por lo tanto, esto voy a copiar. Lo coloco en la parte de acá. Y comencemos. Esto acá desaparece. Coloquemos acá que la constante siempre son igual. La constante 1 siempre va a ser igual a la constante 2. Porque son constantes, ¿no? Nada más. Es igual a la constante número 2. Y, bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, a partir de ahora, solamente es reemplazar. Nada más. Todo lo que tenía lo debo reemplazar en esta formulita acá. Y comencemos. ¿A qué es igual la constante? La constante es igual a fuerza sobre X. Fuerza sobre desplazamiento o sobre X. Esto lo pongo en la parte de acá. La constante es igual a fuerza sobre X. Esto es igual a qué? A fuerza sobre X. Pero esta fuerza, ¿qué sería? Sería la fuerza número 1. Comienzo acá. Coloco que esto es la F número 1. Y abajo, ¿qué sería? Sería el desplazamiento número 1, ¿no? Esto acá coloco. Y coloco en la parte de acá. Esto es igual a desplazamiento número 1. Es igual a fuerza 2 sobre el desplazamiento 2, ¿no? Coloco acá que esto es igual a desplazamiento 2 sobre la fuerza 2. Nada más. Y esto dámoslo un poco más acá. Y todo esto que vaya al medio, ¿no? No sé por qué no quería al medio. A ver, esto acá que vaya. Ya el punto es que no sé por qué no quería al medio. Esto que vaya al medio, ya. Y siempre constante 1 es igual a constante 2, ¿no? Esto por acá. Ahora, si seguimos con la fórmula, ¿qué es lo que tenemos? ¿A qué es igual la fuerza? Dijimos. La fuerza es igual a presión sobre área, ¿no? Voy a continuar jugando la fórmula acá. ¿Y qué tendría? Tengo lo siguiente, más o menos. Esto lo coloco en la parte de acá. La fuerza es igual a presión por área, ¿no? Coloco acá. Es igual a presión 1, ¿por qué? Por el área número 1, como tengo acá. Fuerza igual a presión por área. Entonces, en la parte de acá coloco lo que es el área, ¿no? En esta parte, presión por área número 1. No sé por qué no quiera. A ver. Es igual a el área número 1. Ah, ya sé por qué está feo esto. Esto es así. Presión 1. Esto es igual a presión 1. Presión 1. Y esto es igual de 100, ahora sí. Multiplicado por área 1. Ya, eso es igual a la área número 1. Ahora, lo siguiente. ¿A qué es igual el desplazamiento 1? El desplazamiento 1 o la X1, ¿a qué era igual? Era igual a volumen sobre área, ¿no? Entonces, introduzco eso. Acá el desplazamiento 1. Va a ser igual a volumen sobre área, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es volumen 1 sobre área 1. En el caso acá, el volumen 1. Y acá sería área número 1. Coloco que esto sea el área número 1. Y como es constante, esto mismo se repite. Esto acá se repite, pero va la presión 2 y el área 2. Entonces, tengo esto acá. Ahora, lo siguiente. Les pregunto, ¿será que del estado inicial al estado final hubo un cambio del área? ¿El área del émbolo pudo haber aumentado su área? Este émbolo acá aumentó su área o no, o se mantuvo. ¿Qué es lo que pueden ver, no? Se mantuvo. Se mantuvo, ¿no? El área nunca aumenta, ¿no? Entonces, el área 1 siempre va a ser igual al área número 2, ¿no? Se mantiene. Por lo tanto, en la parte de acá, decimos lo siguiente. El área 1 siempre es igual al área 2. Acá comenzamos a jugar. Y coloco lo siguiente. Ya. Coloco que siempre el área 1 va a ser igual al área 2. Porque eso nunca puede cambiar. Nunca el émbolo puede subir su área o bajar el área, ¿no? Entonces, el área 1 de este émbolo es igual al área número 2. Y, bueno, si es que el área 1 es igual al área 2, ¿qué es lo que se hace acá? Lo que se hace acá es, se simplifica automáticamente lo que es área. Esta área se va a ir con qué? Se va a ir con el área de acá. Pero no le puse acá, ¿no? Coloquemosle presión 2. Esto es igual a área 2. Esto es igual a volumen 2. Y esto es igual al área 2. Nada más. Entonces, como los áreas son lo mismo, área 1 con área 2 se desaparece. En la parte acá lo mismo. Área 1 con área 2 igual va a desaparecer. Área 1 desaparece con área 2. ¿Y qué me queda? Me queda la relación que volúmenes, que presión sobre volumen 1 es igual a presión sobre volumen 2, ¿no? Entonces, de todo esto, ¿qué me queda? De todo esto acá, digo lo siguiente. Esto acá, bajo acá. Y digo que acá me queda, a ver, coloquemos acá, que la presión 1 de acá, queda acá sobre el volumen número 1. Coloquemos acá sobre volumen 1. Es igual a presión 2 sobre volumen 2, ¿no? Y esto lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Es igual a presión 2 sobre volumen 2. Y de acá está más sencillo. Es igual a presión 2 sobre volumen 2. Y bueno, ¿qué tengo? Presión 1 y volumen 1 tengo. Si lo tengo, lo tengo acá. Tengo la presión 1 y tengo aparte el volumen 1. Volumen 2 tengo, lo tengo en la parte acá, volumen 2. ¿Qué debo hacer acá? De acá lo que debo hacer es despejar el volumen, la presión 2. Esta presión la voy a despejar y reemplazo lo que tengo en el inciso allá. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo lo siguiente. Tengo acá que la presión 2 es igual a qué? Eso es igual a presión 1 sobre volumen 1 multiplicado, ¿por qué? Por volumen 2, ¿no? Es igual a esto multiplicado por volumen 2, ¿no? Este volumen de acá se va a multiplicar en la parte de acá. Y así obtenemos lo que es la presión 2, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Se pudo entender más o menos cómo se comienza a formular eso? ¿Alguna duda? ¿Pregunta que tengan sobre eso? Hacía conciencia, ¿se entendió, no? Yo sé que es un poco largo, pero no había otra forma de hacerlo, ¿no? Se pudo bien, ¿no? Ya. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar, ¿no? Reemplacemos la parte de abajo. Y con esto obtengo lo que es la presión 2, ¿no? Esto acá, coloquemos acá. ¿Y de cuánto es la presión 1? La presión 1 era de 10.55 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que tengo en la unidad acá, ¿dónde está? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto se encontraba en esas unidades, ¿no? Ahora, en la parte acá de volumen número 1, ¿qué es lo que hago? El volumen número 1 tiene un valor, ¿de cuánto es su valor? Su valor era de 0,4487 metros cúbicos. Esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte acá. Ahora me dice la fórmula multiplicado por el volumen 2. ¿Y de cuánto es el volumen 2? El volumen 2 es de 0,6281 metros cúbicos. De acá tengo este valor de acá y lo coloco acá. Y ahora lo que hago es acá calcular. De acá, por si acaso, se va a ir. ¿Qué se va? De acá se va metros cúbicos. ¿Con qué? Con metros cúbicos. Este metros cúbicos acá se va a ir con este metros cúbicos y me queda la presión. ¿En qué unidad? La presión en kilogramos fuerza. Por lo tanto, la presión 2 acá, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de un valor. Y si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale esto? 14,768. 768. Las unidades son kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y así obtengo lo que es la presión 2. A ver. Y esta es la presión 2. Este es el inciso A de acá, ¿verdad? Como pueden ver, esa es la resolución. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan sobre esto? ¿Está claro cómo encontramos la presión 2? ¿Alguien se perdió? ¿Quiere que lo explique? No sé en qué parte, no entendió. Hacía conciencia, ¿no? Porque hasta yo me perdí la primera vez que supe cómo interpretar esto. Pero bueno. Es que pues no había otra forma. Creo que Tark hizo otra forma haciendo una, no sé cómo, pero sacó algo similar. La cosa es, no importa ustedes cómo deducan esto. Porque yo con Tarki hablé una vez cómo deducir. Y yo saqué una deducción que saqué esta. Y Tarki hizo otra deducción que sacó lo mismo, ¿no? Así que supe que existe otro camino, pero es lo mismo. Salimos al mismo resultado, ¿no? No variaba en nada, ¿no? Así que, bueno. Esta es la forma de cómo encontrar la presión 2. De cómo encontrar el inciso A, ¿no? Ahora, si ustedes quieren ver de esta forma acá, ¿no? La presión 2, acá la tengo, ¿no? La voy a colocar en la parte de acá. Y esto es mecánico, ¿ya? Esto acá lo coloco en la parte de acá. ¿Qué tengo acá? Tengo volumen 2 y tengo presión 2. Es lo mismo que hacía acá, ¿no? En acá arriba, ¿qué tenía? Acá tenía presión 2. ¿Y qué tenía? Volumen específico 2, ¿no? Nada más. ¿Y qué me pide esto, no? Me pide, como pueden ver, la presión final. Ya la calculé. La calculé ahorita. Que sería un valor de 14,76. Ahora, lo siguiente. ¿Qué me pide, inciso E? Me pide la calidad y la temperatura, ¿no? ¿Cómo encuentro la temperatura? Como la encontramos en la parte de acá. De esta forma. Perfecto. ¿Qué me pide, inciso C? El inciso C me pide el trabajo durante el proceso. ¿Y cómo encuentro el trabajo? Lo encuentro con esta fórmula acá. Tal cual, ¿ya? Ahora, el inciso D, ¿qué me pide? El calor transmitido. ¿Cómo encuentro el calor? Lo encuentro como la parte de acá, con la primera ley. Tal cual, ¿ya? Y luego me pide un diagrama, nada más. Como pueden ver, esto era similar a esto. Podríamos decir que esto era lo que era la fase 1, o sea, lo más básico. Y esto era más o menos el modelo más complicado, ¿ya? Porque no te daba presión 2. Tenías que comenzar a jugar con la ley de Hoek y poder deducir la presión 2, ¿ya? Entonces, para concluir la identidad, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? Porque a partir de ahora es lo mismo que hicimos hace rato, tal cual, ¿ya? Gracias. 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 Gracias.